Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Yo nací en esta tierra de las bellas paluneras, de que un salido brillo se paisan es ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aún te muera, la vida yo la viera por no verla sufrir. Guayaquileño, padera de guerreros, y en franco mi valiente... Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 35 minutos. Más tarde estaremos precisamente escuchando los reportajes preparados por Carlos Alberto Vergara. Sobre todo este tema que ayer sucedió en la Asamblea Nacional, en donde hubieron gritos, hubieron por allí algunas descalificaciones, e inclusive estuvieron a punto algunos asambleístas de irse a los golpes. Pero esto fue, pienso yo, de pronto, el epílogo de esta historia que ya la habíamos venido observando y que ayer justamente nos anticipábamos cuando se había convocado para la reunión a las 11 de la mañana, ayer 11 de la mañana, y 15 minutos antes de instalarse la sesión vía internet, vía mail, el presidente Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, suspende la sesión. Es obvio que con esto causó una reacción airada, ya tendrá que analizarse si fue o no proporcional al disgusto por parte de los asambleístas. Fausto Cobo, por ejemplo, él gritaba, cobardes, cínicos, tramposos, sinvergüenzas. Y en la noche, en la cadena nacional, que creo que con toda la urgencia le han filmado a Fernando Cordero. Y seguramente allí hay que respetar a los profesionales de la comunicación. Hacen la edición, pasan en primera instancia los rostros de los líderes de la oposición, de los partidos políticos, Andrés Páez, la izquierda democrática, Cintia Viteri, Madera de Guerrero, Fausto Cobos, de Sociedad Patriótica, en ciertas tomas, ¿no? Porque ahora la tecnología permite ir haciendo el escáner, escaneando, hasta cuando el rostro del rival político se descompone, en ese instante con la tecnología moderna lo congelan y lo pasan a la cadena nacional. La televisión cada vez más comprueba que vende imagen. Si quiere usted vender una imagen positiva o una imagen negativa, utilice ahora las ediciones de los videos. Las campañas políticas, por eso ahora se habla de lo mediático, de lo superficial. Y allí, con todo respeto para la televisión, más se preocupa el espectador de lo que ve de qué es lo que se razona. Ventajosamente, por eso la radio no ha desaparecido. En la radio, como no estamos mirando rostros descompuestos o sonrientes, tenemos que escuchar. Y el que escucha la radio es porque está atento a la argumentación. No se queda en la superficialidad. No se queda en ese instante decidiendo o ratificándose o como dicen los expertos en comunicación, cristalizando sus pensamientos cuando ve las imágenes. La radio obliga al razonamiento la gran ventaja. Por eso es que la radio ni ha desaparecido ni va a desaparecer. Porque el mensaje político, la noticia política, se la analiza en profundidad. También tiene su ventaja los medios de comunicación impresos que permiten al lector leer, volver a leer, volver a repasar una, dos, tres, cuatro veces hasta que entiende o se informa adecuadamente, investiga más. Pero ayer la cadena nacional demostró una vez más que usted puede utilizar adecuadamente las imágenes para bien o para desprestigiar. Esa fue la primera parte de la cadena. Y luego apareció Fernando Cordero ya con un discurso en donde demostraba por lo menos que había descansado, que no estaba tan disgustado como cuando suspendió la sesión quince minutos antes. Y ahí habló de una palabra, ahí mencionó una palabra, franqueza. Y sí me llamó la atención de que el presidente de la asamblea haya hablado de franqueza. cuando luego usó un argumento que no tiene nada que ver con la transparencia. Y lo voy a explicar. Él explicó ayer o argumentó ayer que había suspendido la sesión porque quería o que era necesario socializar la ley. Y tengo que decirlo con toda la frontalidad que mentira ¿sabe por qué? Porque el presidente de la asamblea si ya incluyó para segundo debate ni siquiera para el primer debate la ley de educación superior y la incluyó por cuarta ocasión en el orden del día ¿cómo es que recién ayer quince minutos antes se le ocurrió socializar la ley? Lo mismo que pasó con la ley de aguas cuando la socialización ya se la hizo cuando llegaron los rectores los estudiantes con sus peticiones eso es socializar es compartir ideas la socialización de una ley es cuando se comparten los borradores y cuando alguien opina en contrario hace observaciones eso se llama socializar la ley ya lo hizo el presidente Fernando Cordero y la comisión respectiva llegaron los estudiantes los catedráticos los rectores si no hubiera socializado la ley no debió haberla discutido ni siquiera en la primera instancia si ahora la convocó por cuarta ocasión para discutir ya en el segundo y definitivo debate por favor que no ofenda la inteligencia de los ecuatorianos ayer quince minutos antes se le ocurrió socializar la ley y esto tenemos que remarcarlo porque es parte trascendental en los momentos democráticos políticos que estamos viviendo en el Ecuador no caigamos en la politiquería que es una degeneración de la pureza que debe imperar en la política este es un tema que ayer llamó muchísimo la atención no puede ahora él argumentar cuando ha convocado por cuarta ocasión para discutir en segundo y definitivo debate la ley queda allí este gran primer tema para que sea analizado por la ciudadanía tenemos que evaluar lo que está pasando con la democracia ecuatoriana pero cuál fue la realidad la realidad y ya la habíamos anunciado nosotros aquí el día de ayer y antes de ayer Paco Moncayo que pertenece al movimiento municipalista al cual a este movimiento pertenecen además tres votos es decir con el de Paco Moncayo cuatro votos ellos habían dicho nosotros nos sumamos a Alianza País para aprobar la ley de educación superior porque a ellos les habían ofrecido incluir en un adendum es decir en un documento adicional al borrador de la ley que se iba a respetar la autonomía universitaria pero alguien le dijo a Paco Moncayo cuidado lo mismo pasó ya con otras leyes especialmente con la ley de participación ciudadana le propusieron modificar la ley se aprobó en la asamblea llegó al presidente de la república y el presidente de la república la objetó parcialmente ratificándose en el texto original y la asamblea le aceptó al presidente la corrección y no se ratificó en el texto que lo había aprobado la asamblea